Algo que hicimos en el capítulo anterior ¡Suscríbete al canal! 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 el show pero pues miren vamos a volar no sé si este men haya bajado en esta isla o se haya ido todo volando para la otra me está dando el bot que no me vaya a reventar pero bueno voy a abrir bien los ojos a ver si veo algo por ahí un pequeño pixel nadando volando es que no se mira chicos de por medio ciego entonces este pues imagínense ahora sí pues está canijón pero bueno yo estoy así como que como les digo bueno pues ahora sí que adivinando que se va a ir para atrás como agarró en esa dirección yo creo que este mente quiere regresar a la isla que está de aquel lado donde allá en sausan island así que me voy a ir para allá miren ahí hay disparos ese men está bajando con famas ahí a la gente no sé qué rollo si el del drop bajo ahí no sé la mera verdad pero bueno yo voy a irme todos más para allá vamos a ver si logramos sacar algo así que bueno pues vámonos a posicionar de aquel lado chicos sale llevo llegando chicos y bueno ahorita este voy a curarme y también este voy a estar bien reporte no vaya a ser que venga alguien ahorita también para querer interceptar acá el enemigo y me vayan a reventar así que nos ponemos a cubierto vamos a curar no se tomas no sé si viene nadando obviamente viene más lento porque yo volando pues llegué más rápido obviamente así que bueno este men que estoy checando ya estaba ahorita estoy solo en la isla prácticamente ese ya estaba cuando yo viene llegando aquí puse el trampolín así que bueno miren algo que podría hacer es no se llevan que en el agua antes te puedes estar y como que acercar y se veía a lo lejos a ver vamos a ver si todavía se puede bien aunque creo que ya lo mejoraron vale bien más o menos vamos a meternos al agua y hay una altura como que entre la superficie y el agua y se puede ver a lo lejos pero déjenme ver si y aquí era como que levantas la mira no ya lo arreglaron antes sí se podía ver y de hecho hasta lo lejos hasta lo lejos donde viene nadando pero no ya bueno ni modo es ojo ya me sale alguien en el reporte perfecto ahí viene ya no sé si venga nadando o qué rollo pero este men es el que salía de aquel lado entonces posiblemente es el que tenga el bueno lo de la caja vale ahí vemos en una cosa como no veo por dónde me puede llegar si llega por otro lado y no lo voy a mirar me voy a ir al trampolín y en el trampolín tengo que verlo sí o sí vale ahí sí a la altura voy a ver un poquito más acerca de la isla y voy a tener mejor campo de visión para ver si lo puede interceptar van chicos así que bueno vámonos a la llevo llegando chicos ojo ahí viene alguien aquí viene pero ojalá y sea este pero si traigo no si hiciera si trae el drop vean nada más de traía bastantes armas como bien decir la refinadora trae por sí ya fuerzas o no creo que éste andaba paseando con todo esto y con los componentes no miren pues están nuevas las m7 entonces efectivamente este brother era el barco si lo logramos interceptar el sentido arácnido chicos me llevo hacia este brother así que vamos a agarrar todo mire vamos a agarrar lo más chido que en este caso pues son las armaduras yo creo que me las llevo a ver vamos a tirar cosillas que aquí no son tan importantes pero vamos a lo rápido para que este men no me vaya a venir ahorita porque igual me va a querer interceptar no sé si tenga un equipo y van a venir sobres a ver vamos a agarrar esto esto por acá que más agarro esto ya lo demás como sea pues se puede hacer yo creo que es todo no a ver ya miren me llevo las botas también porque esas armaduras luego vienen bien ahora chicos no pues genial este ya tenemos refinadora vale otra otra m7 ya tenemos también este bueno famas este usis y más armaduras así que este estuvo genial vámonos chicos vamos a brincar por aquí les digo que desde aquí lo quería esperar para ver si lo veía pero yo de aquí me voy a ir volando y así que vámonos chicos antes de que me vayan a querer reventar vámonos tienen chicos quiero que noten de las armas que traigo no me había dado cuenta y esta arma traía mira por cuatro estafa más así que se la vamos a quitar bueno vamos a cambiar lo vamos a poner en la bueno aquí en la este en la km pero la mira me la voy a aprender y eso me di cuenta porque estaban escribiendo en el chat que efe por la mira por cuatro así que ya tenemos mira colocamos ya nuestra refinadora y quiero que noten cuántos barriles ya tengo no manchen yo creo que me va a dar no los 4.000 pero muy cerca de 4.000 de gasolina así que esto está brutal chicos genial vamos a ver si tenemos suerte muchachos ando buscando lo que es el casco de estilo y lo que es este la fechera ya ven que la otra vez bueno me salió la persona de la vez pasa me salieron lo que son los pantalones y las botas de hecho ya ya los tenemos ya bien aprendidos así que ahora pues solamente toca buscar lo demás para tener el set completo a ver vamos a ver si vamos a tener esta cajilla rompemos y bueno usis ahora si ya salen armas chicos y antes no me salían vale que eso pero bueno estoy llegando reporte y me sale alguien en mis tierras vienen ahí está que pasa carnal bueno de hecho me sale otro reporte pero voy a dar el tiro porque no sé qué onda con estos brothers pero si me salían dos que no conocía así que voy a inspeccionar la zona pero voy llegando por acá se oye la recicladora aquí hay alguien me voy a pasar de largo la acaba de apagar así como que no lo he visto pero igual está ahí creo que se haya acabado que pasa carnalito un saludito bueno el amigo te mando un saludo discúlpame por matarte pero créeme que en este modo de juego es duro entiendo pero sé que lo vas a superar porque yo también lo he superado así que van a tener más cuidado cuando veas alguien un reporte y los disparos apaga la máquina y mejor busca la manera de pelarte más si no traes una buena arma pero bueno yo voy a reciclar porque de hecho es a lo que yo venía vale voy a reciclar todo lo que traía que ya no me sirve vale los chicos vamos a radiar ya que estoy viendo una base que está aquí enfrente me pusieron una base pequeñita y bueno pues aquí tengo pólvera y la neta pues quiero ir a ver que show así que vamos a ver ese es un cubito ahí se puede dar por el techo igual y tiene farmeo no sé así que voy a ir a guardar pero bueno me guardo esto y vamos a checar la base que les digo a ver miren ahí está enfrente esa de piedra y la mera verdad que lo va a dar yo creo que por el techo es no más estoy esperando que se camin todas las bombas porque ya no están haciendo necesito ya saben 12 más un bombas ok miren para que puedo llegarle y no se ve nadie pero bueno también lo puedo dar por puerta pero no sé si esté buqueado el gabinete así que no sé vamos a ver muchachos alguien está aquí abajo de mi base este presentación del saludo de minecraft y bueno pues vamos a ver que yo con este brother se más que éste es el que vive ahí que vale mire ya me trajo algo de tributo y si efectivamente vive ahí bueno y lo bueno que llegó a tiempo porque iba a gastar mis bombas ya me trajo algo de forma y lo sale gracias estoy aprendiendo ya las balas del 5 para y posteriormente si me aprendo un m4 una cubeta y bueno ya tener las balas y poco a poquito ir juntando el spirit chicos valen así que así es como lo voy a decir vamos a hacerle unas capas y todavía más de protección a la base muchachos ya que eso me va a permitir que obviamente pues cueste más trabajos así la van a raidar todas las bases son radiables muchachos el único o la única diferencia es de que les va a costar más y ya saben que yo en mi base pues no se van a llevar mucho porque todo lo reciclo todo todo o sea son de esos raídeos que te raidea gastan y se van con usa un mal sabor de boca porque dicen a manches no sacamos nada efectivamente es así como se debe de sentir un radio como te raidean y no tener todo el lugar y porque cuando sacan mucho lo dicen las fuerzas festejan pero lo más importante es que ellos no se lleven tanto y tú todo lo que recicles lo metas en tu base a ver chicos ya como pueden ver pues ya quedó aquí otra capa exterior ya les voy a hacer las otras del otro lado también pero miren ya le puse otra capita y también ya le puse estilo más en el centro vale de hecho pega el centro todavía hay otras dos capas de estilo hasta aparte las dos de metal creo que ya le puse aquí también voy a ampliarle para que sea parejo y aquí también le vamos a meter una pared de estilo porque esto está medio violento esos pinchos y vamos a ir colocando esto así muchachos miren así queda el estilo y ya nada más porque la base de metal con lo que son techos inquietos de manera que de todavía dos paredes más de metal que obviamente cueste cueste carito raíz de arte vale o sea ahí tengo esta para decir pero todavía hay otras dos o sea son tres para llegar al centro vale es una dos tres más aparte de las dos de metal o sea si se van a gastar algo de c4 sí y de tnts vale más o menos así va quedando y ya estoy a lo mejor bueno está en el techo bueno bueno voy a poner la parte de arriba de las ventanas otra parte de tiro y este también vamos a colocar lo que es bueno más bien desde el gabinete voy a mejorar todo miren aquí también lo voy a poner otra de una vez ya que quede más más open y bueno pues ahí va y vamos ahí vamos chicos miren aquí también voy a arreglarlo como que no me gustó cómo quedó porque aquí no queda mire y aquí cuadro no pues tengo que quitar ese de en medio y lo tengo que poner en cuadro chicos ya cerramos aquí aquí nada más ponemos una ventana el codec y que todo se mejore a metal vale así quedaría ya le puse otra capa más de producción a nuestra base vale ahora sí que así por lo menos no sé si se den cuenta que digan bueno es un solo player porque de hecho nada más orgullo un reporte y en decir pues igual este men todo está metido en la base y no va a tener mucho luz igual quien sabe si se anima porque los animan más cuando ven una legión dice son varios saben de antemano que va a haber material pero bueno tengo material pero casi todo reciclado de hecho quiero reciclar tú y tener los cofres vacío nada más tener el cofre de armas y bombas y punto vale y muy poquitos componentes así que solamente dejaría para hacer lo que son los c4 si tienes las cuerdas y ese rollo van miren ya reivieron la base que estaba aquí en bomb shelter ya están radiando bases grandes vale que eso bueno aún así yo vengo aquí a bomb shelter a aventurarme de aquí me quiero ir a harbour y dejar horario puerto a ver si logramos llegar con vida vale pero aún así hay que salir a la aventura muchachos así que mientras vamos a ver si están las tarjetitas aquí a ver cómo está este rollo donde está la caja esto es buena pinta y ahí a ver ya limpiamos todo y vamos a abrir mira ahí está la tarjeta morada y está las cajitas a ver si me sale les digo el casco y la primera bueno es el casco de metal es que es muy random quién sabe por qué al principio me salió la los pantalones y las botas pero estuvo genial ya ven que me salió el c4 la tnt o sea no armas pero si esas cosas que la verdad también son muy importantes vale termino de reciclar y de aquí pues nos vamos a harbour dale muchachos vamos a emprender el vuelo ojo me salen cuatro en reporte no sé si vivan por aquí aunque miren que no alcanzó a haber ninguna base y la verdad pues no sé pero están de estar por ahí bueno ya se ve algo creo que es una cova de oso eso no vale pero voy a harbour no sé estos men saber qué rollo pero bueno vamos a agarrar camino aquí la tarjeta ya está hecha así que vamos a seguir para la otra solamente que quiero subirme aquí porque les digo me salen ahora gente en reporte no sé si son los que había checado allá atrás y ya me están alcanzando o vengan ellos de frente y aquí vivan así que quiero chequear la zona no quiero andar ahí así volando y nada más miren aquí es un buen lugar hasta mi playera se camuflaje con esto miren ya vieron como que ahí se ve el color no híjole miren vale pues ya salen en reporte y no sé qué rollo miren ahí viene alguien volando se ve ahí claramente la la delta y híjole muchachos miren ese no sé si venga de pasada va la tarjeta lo podríamos reventar vale ahora sí que este podemos seguirlo no igual y si lo reventamos lo bueno que tengo la mira y desde aquí si le puedo dar pero puede que no lo baje completamente porque lo traigo de lado entonces él puede ir bajando y va a costar trabajo pero puedo seguirlo miren de aquí si le puedo dar un no sé las cosas que hoy cuidado hoy bien el otro otros dos no puede ser no sé si me vieron chicos pero dijo no estos son equipo yo creo que me voy a bajar vamos a darle chicos sin miedo al éxito vale y uno menos contra el otro vale ahí va volando también le vamos a dar y está llevados perfecto a mí me disparo por atrás no puede ser no lo veo dónde estaba no sé si estaba arriba abajo no puedes dejar de siempre meter aquí por desgracia no pudimos hacer este ataque como debía porque venía otro a espaldas mías y pues bueno son andan en grupo esta gente y bueno pero yo creo que se puede haber liado chido si ese menú me hubiera visto yo creo que o si yo lo hubiera visto yo creo que hubiera sido diferente pero aún así hay que intentarlo muchachos vale nos vemos un saludo para todos un saludo especial para nuestro amigo alejandro que nos comenta jajajaja muy divertido el vídeo me reí mucho con esos intensos pvp que hace el mex un saludo y bueno pues si la mera verdad pues ya ves que se pone bien intenso estos pvp con esos tiesos hay que darles unos buenos hachazos esperemos realmente chicos que en este juego que lo sigan desarrollando hay que tenerle paciencia pues obviamente van empezando pero si logran irlo mejorando créanme que puede digamos ser un buen juego para que todo lo podamos disfrutar vale chicos así que bueno un saludo para todas qué onda amigo amiga gracias por suscribirte no se te voy a olvidar activa la campanita para que estés al tanto los próximos vídeos y te agradezco a ti amigo suscriptor que me apoyas de veras de corazón gracias por tus comentarios por tus likes y gracias por ver los vídeos hasta el final también te quiero agradecer a ti amigo colaborador que me apoyas de veras con tu colaboración un abrazo para ti campeón acuérdense vayan me mandando solicitudes aquí en los comentarios los que sean plata y oro mándenme su disco para que yo los vaya registrando y ir viendo la agenda de cómo voy a acompañarlos en los vídeos así que chicos nos vemos en el próximo vídeo si eres nuevo por acá youtube invitará que te suscribas si es que te guste vídeo regálame un buen like y si quieres estar al tanto en los próximos vídeos activa la campanita y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo i i